La última ocasión nosotros estábamos ya indagando, hacia el final, en torno a la cuestión del uno se muere, que tenía que ver, digamos, con una de estas afirmaciones que realizara Heidegger. Y sólo para retomar este punto y entonces ver, digamos, el desarrollo que vamos a presentar, valdría la pena rescatar las últimas preguntas con las cuales nosotros cerramos la sesión pasada. Para empezar, se había insistido en la necesidad de que todo ser humano está llamado siempre a testificar en todo la verdad. O sea, no podemos nosotros dejarnos extraviar por delirios intelectuales que carecerían de un verdadero sustento, es decir, de un verdadero enraizamiento o una vinculación con la verdad. Entonces, lo que podemos afirmar es que el uno se muere cuando uno, por ejemplo, es testigo de una penosa agonía, pierde su supuesta relevancia, ya que cuando la lucha acaba, el hombre que la ha mantenido y se ha desgastado en ella ya no está. Incluso podemos decir que lo que de él queda ya no es el mismo. No dijimos que hay como una diferenciación objetiva, hay una diferenciación establecida que no podemos nosotros pasar por algo. Así las preguntas, que son las que queremos retomar, es la siguiente. ¿Dónde está pues él mismo? ¿Dónde está lo que hacía de él ese hombre con vida? Si no podemos dar ninguna respuesta a esto, el sentido de la muerte no se nos abre plenamente. Que es, digamos, una de las cuestiones que hemos enfatizado, tratar de indagar en el sentido de la muerte. Ahora, la fe conoce una respuesta. Desde la fe sí podemos dar una respuesta a este tipo de interrogantes. Incluso podríamos preguntar, ¿habrá en el ámbito de nuestra humana experiencia algo que de hecho la confirme? Sí, la hay. O sea, ni siquiera se trata de un planteamiento lentamente de fe que no pudiera ser contrastado e incluso confirmado a través de nuestra humana experiencia. Así, pensemos, por ejemplo, en que hay muertos que tras la agonía parecen vencedores. Es decir, ya se manifiestan en una calma majestuosa de profunda paz. Y tan fuerte es la impresión que causan sobre los que sobreviven que la grandeza del acontecimiento mitiga incluso el dolor de la pérdida. Ahí, pues, se manifestaría algo radicalmente distinto. ¿Podría producir el mero cese de la vida, el morir en cuanto tal, la muerte en cuanto tal, perdón, ese tránsito del ser al no ser del que habla Heidegger, una impresión tal? ¿No se trataría de algo por completo diferente que anuncia su respectivo triunfo en la experiencia del morir? Hablaríamos, pues, de otra situación por completo distinta. También es cierto que hay un morir que sucede de modo distinto. Ya antes de la muerte física desaparece todo rastro de lucha y sufrimiento. El moribundo, y todos los que le rodean pueden percibirlo, es enardecido y transfigurado por una nueva vida. ¿No? Estaríamos nosotros presentes o seríamos testigos presenciales de este particular acontecimiento. La muerte, pues, no parece triunfar incluso sobre esta persona en particular. Ahora, quien asiste a algo así, aunque nunca hubiera oído nada de una vida más elevada, o incluso hubiera arrojado de sí la fe en ella, tendría que admitir que la hay. Y entonces se le abriría el sentido profundo de la muerte como lo que en verdad es. Y aquí entra la definición que Heidegger omitió. ¿Qué es la muerte? La muerte es un tránsito de la forma de vida en este mundo y en este cuerpo a otra vida con plenitud de forma. Ese es el sentido profundo de la muerte. Entonces, la muerte, y esto hay que entenderlo bien, es un fin, pero no entendido como un término, sino como una finalidad, que tiene como propósito realizar nuestro más amplio cumplimiento. En consecuencia, tampoco el Dasein, como estar vuelto hacia la muerte, no en los términos en los que Heidegger lo ha definido, está vuelto hacia el fin final, sino hacia otro nuevo ser, que a pesar de la amargura y de la destrucción violenta del Dasein natural, le conduce a su más plena realización. Por supuesto, si sustituimos la vida en la gloria por el no ser, como hace Heidegger, la vida en la gracia tendrá que ser a sí mismo sustituida por ese adelantarse hasta el no ser. Entonces, lo que vemos en realidad es que el sentido profundo de la muerte se revela como un tránsito de la forma de vida que nosotros experimentamos en este mundo y en este cuerpo a otra vida que en realidad sería la vida con mayúscula en la cual adquiriríamos nosotros esa verdadera plenitud. Se puede ver en casos como los que hemos mencionado nosotros anteriormente. Entonces, la muerte no es nuestro fin. La muerte es un tránsito que nosotros tendremos que atravesar. Finalmente, la muerte es el paso que a nosotros nos resulta ineludible para poder alcanzar esa plenitud de vida, para la cual de hecho es que hemos sido creados. Ahora, esto nos conduce a examinar si dentro del mismo Dasein y no ya en el morir o la muerte se encuentran indicios de un ser propio. Esto es pleno, no vacío. No como, digamos, lo tendría a plantear en este caso Heidegger. ¿Se acuerdan? Que era la nada. A final de cuentas, aquello en lo cual se sustentaba el Dasein. Ahora, el mismo Heidegger formula algunos enunciados al respecto, pero son más bien giros sigilosos de los que se sigue claramente que por su ser propio hay que entender algo más que el mero adelantarse hasta la muerte. Habría, pues, otra cosa. Para Heidegger, como hemos visto, a la resolución pertenecen tanto comprender el propio poder ser, que es lo que posibilita al hombre proyectarse, como comprender la correspondiente situación, no calculable por adelantado y lo que ésta exige. Así pues, de acuerdo con Heidegger, vivir propiamente significa realizar las más propias autoposibilidades y corresponder a las exigencias del instante, es decir, a las condiciones vitales en cada caso, según, digamos, las respectivas exigencias que impone la temporalidad, en este caso el tiempo. Pero, ¿cómo debemos entender esto si no es en el sentido de la realización de una esencia o una particularidad que es dada con el hombre y a él confiada, pero cuyo despliegue requiere la libre cooperación de éste? ¿Qué otra cosa puede significar captar el instante y la situación sino comprender un orden o un plan que el mismo hombre no ha proyectado, pero en el que se ve implicado y en el que debe aceptar y asumir su respectivo papel? Dicho de otra manera, en este caso, nuestra esencia, ¿no?, consiste en ese despliegue libre de cooperación. Es una esencia, por así decirlo, de correspondencia. Nosotros respondemos a la convocatoria que nos ha sido dada. Hemos sido llamados a la existencia y justo para que a través de esta existencia alcancemos la vida. ¿Vale? Aquí quiero hacer como una precisión al respecto. Muchas veces decimos que lo que hemos experimentado en este mundo y en este cuerpo no es vida, ¿no?, debido a las múltiples complicaciones o dificultades, enfermedades, angustias, tristezas, desesperanzas que solemos atravesar, tanto en carne propia como en las personas que nos rodean. Y esta afirmación de esto no es vida, de cierta manera, contiene una intuición fundamental. Es verdad. Esta no es la vida. Esta es una forma de existencia que nos invita o que nos permite poder acceder a la vida. Porque para empezar, la vida en cuanto tal no tiene nada que ver, pues, con la muerte. Sé que esto es un poco a veces difícil de captar porque nos hemos mal acostumbrado a suponer que esto que conocemos de esta manera en particular, o sea, humanamente, ¿no?, encarnada en el mundo, es la única forma de vida posible. Y en parte tendríamos razón, porque no tenemos experiencia de esa otra vida, es decir, lo que sería verdaderamente vida. Ahora, cuando nosotros hablamos, pues, de esta libre cooperación, nosotros hemos sido llamados a la existencia para alcanzar ciertamente esta vida. ¿Y qué es la vida? Pues, Dios mismo. Incluso, aunque una persona tuviera una existencia llena de comodidades y de lujos, no se le podría llamar en realidad vida. ¿Por qué? Porque se consumiría en simples banalidades, ¿no?, o evanescencias que tarde o temprano tenderían a pasar y, por lo tanto, a inculcar dentro de esta propia persona un vacío, que es lo que, en gran medida, muchos han experimentado. Entonces, nosotros fuimos creados por la vida. Somos seres vivos, pero no somos los poseedores de esta vida que, de hecho, se nos ofrece. Y es justo hacia esta vida, hacia la que nosotros tendríamos que orientar toda nuestra existencia, ¿no?, para poder, digamos, acceder a esa esencia profunda. Ahora, todas estas preguntas ponen entonces de relieve la vinculación del Dasein a un ser que no es el suyo, sino su fundamento y meta, lo cual hace estallar a sí mismo el marco restringido de la mera temporalidad. Es un poco lo que yo ya les había comentado en otras ocasiones. Nosotros somos algo. Somos cuerpo, podemos decir muchas cosas, pero todavía no hemos llegado a ser, si comprendemos el ser, como ese, digamos, ese fundamento que nos sostiene, pero también que ciertamente, ¿no?, nos dirige hacia la obtención de nuestra respectiva plenitud. En términos ordinarios, por ejemplo, ¿no?, cada uno de nosotros puede reconocer en circunstancias comunes que aún le falta mucho por llegar a ser de otra manera. Por ejemplo, solemos pensar que podríamos ser mejores o que podría ser de este o de otro modo o que simple y sencillamente me gustaría cambiar, por ejemplo, mi manera de ser. Esto ya entonces nos da una indicación filosóficamente esencial. El ser no es algo que está atrás y definido de una vez y para siempre. El ser se encuentra ante todo por delante de nosotros. Es nuestro porvenir. Así lo que nosotros, en pocas palabras, buscaríamos es llegar a ser lo que Dios espera de nosotros. Y eso es lo que Él me quiere ofrecer. Hacer como Él. Hacer verdaderamente hijos de Dios. Por eso, nuestro camino o nuestro recorrido existencial también atravesa ganancias, pérdidas y, sobre todo, correcciones. No podemos avanzar en la vida dándonos cuenta que a lo mejor hemos cometido errores que nos han desviado de nuestra finalidad. O sea, que no somos como debiéramos ser. No sé si esto se entiende. O sea, en pocas palabras, que podría ser mejor o que podría ser de otra manera según lo que Dios espera de mí. Así, el ser es mi fundamento y es mi meta. No es algo que ya está entonces plenamente definido. ¿Vale? ¿Vamos? Esto significa entonces que todo instante ofrece una plenitud que quiere ser asumida y agotada en cada caso. Lo cual, en otros términos, podríamos decir que cada instante contieva inserto un compromiso de eternidad. En cada instante, lo que en realidad se pone en juego es el ser que me ha sido ofrecido. Yo puedo aprovechar o desaprovechar digamos mi existencia. En pocas palabras, yo he sido convocado a existir en este mundo de esta forma carnalmente concreta para poder tomar libremente una elección. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿El ser o el no ser? ¿La vida o la muerte? Y esto es lo que cada instante a mí se me ofrece como una posibilidad real de cumplimiento. Así, en cada instante de nuestra vida, lo que podríamos decir, en resumidas cuentas, es que lo que siempre se compromete es la eternidad. Esto es algo que, por ejemplo, el poeta Charles Peggy lo tenía como de una manera muy, muy clara, incluso muy, muy lúcida. Por ejemplo, si a mí se me ofrece la posibilidad de hacer el bien a alguien en una circunstancia concreta, alguien que me solicitó una ayuda y yo no lo hago, esa oportunidad se perdió para siempre. Aunque yo ayude a otros 100, esa falta, por pequeña que pueda parecer, tiene un peso de eternidad. Yo no la podría compensar. ¿Sí se entiende? No la puedo reparar. Aunque yo haga otras mil, esa faltita tiene un peso de eternidad. Ahora, solo Dios podría, digamos, como compensar una falta tan grande. Solo Dios podría compensar ese peso de eternidad. Y lo mismo, si yo aprovecho esa oportunidad que se me ofrece en mi vida ordinaria y llevo a plenitud lo que se me ofrece en cada instante, entonces, este, digamos, este gesto, este acto, por simple que parezca, que yo he asumido en orden al ser, en orden a lo que espero ser, hijo de Dios, santo o salvo, que son sinónimos, entonces, también, tiene repercusiones para toda la eternidad. ¿Vale? Esto es, como el compromiso de correspondencia que en cada uno de los instantes de nuestra propia, digamos, despliegue, ¿no? vital, se nos va ofreciendo. Ahora, aquí, ¿no? Pero aquí no hay que entender instante en el sentido de un mero punto en el tiempo, o sea, un tramo absolutizado entre la extensión del pasado y la extensión del futuro, sino en el sentido de contacto de algo temporal con algo que en sí mismo no lo es, pero que penetra y se entraña en la temporalidad para que nos abramos y nos entreguemos a él. Entonces, este instante no hay que entenderlo como me dice en este caso Edith Stein, como un tramo absolutizado, un punto, pues, ¿no? Entre el pasado y la extensión del futuro, sino como un contacto. Cada instante de nuestro despliegue de vida, de nuestro despliegue vital, es un contacto entre la temporalidad en la que estamos inmersos y la eternidad que se nos ofrece. No sé si esto se entiende. Vuelvo a repetir, puede parecer un poco confuso al principio, porque estamos habituados de cierta manera a considerar que el ser es algo estático, fijo, inmutable, que no cambia para nada y que ya está dado sobre todo por detrás, no está el ser. No, en realidad viene por delante, es justamente lo que se nos ofrece, de tal forma que entonces el contacto concreto y real entre el tiempo y la eternidad es lo que se llama instante. Por eso, uno debería tomarse en serio cada instante de su existencia, porque pesa, ¿no? Incluso los momentos para orar o los momentos para no descansar, para actuar o para dejar de hacerlo, para hablar o para guardar silencio. En pocas palabras, a nosotros se nos ofrece o se nos dio una condición temporal, porque es la manera en la cual podemos entrar en contacto con la eternidad. ¿Por qué? Porque no somos Dios. Al ser criaturas, somos finitos. Y al ser finitos, requerimos un modo distinto, en este caso temporal, que no nos prive de esa presencia de eternidad. De tal manera que entonces el tiempo, ¿no? fue hecho para nosotros. Y en pocas palabras, para nuestro beneficio. Por eso, aprovechar el tiempo significa no perder ese contacto vital entre la temporalidad y la eternidad. Eso sería aprovechar el tiempo. Si lo ven, no se trata solamente de hacer muchas cosas. Piensen en alguien que sea consagrado a la vida contemplativa. Podemos decir que en realidad no hace mucho. Y sí, o sea, en términos temporales no hace mucho, no tiene una gran productividad. ¿En qué consiste entonces su grandeza? Que eso es lo que Lutero y los demás protestantes no entendieron. ¿En dónde está la grandeza, por ejemplo, de la vida consagrada? Especialmente de la rama contemplativa. ¿En dónde está su grandeza? ¿Qué es lo que realmente la engrandece de esa manera? No lo que hace, no lo que produce, sino el contacto permanente con la eternidad. Esto es lo que literalmente la engrandece. De tal forma que entonces, ¿no? Cada, su vida entera, su despliegue vital, su existencia, se transforma en un instante permanente, ¿no? O sea, en un contacto permanente y continuo del tiempo y la eternidad, ¿no? Por eso se habla de que una persona se consagra a Dios, ¿no? O se consagra por completo a Dios. Aquí vendría una pregunta, ¿y el laico? Entonces, no puede alcanzar también, digamos, este contacto de permanencia entre lo temporal y lo eternal, que será la palabra adecuada para usar en este caso, claro que sí. La diferencia entre el consagrado y el laico consiste en que para el laico, sus instantes, cada uno de sus instantes en el estado de vida que ha sido colocado representan el compromiso a cumplir en plenitud. Serían dos modos distintos de compromiso. Pero, mientras, por así decirlo, vamos a tratar de ponerlo en esta imagen, mientras el contemplativo trata de hacer descender la eternidad al tiempo, abriéndose, el laico trata de elevar la temporalidad a la eternidad, ofreciéndola. pero, al final de cuentas, ambos se mantienen en un contacto permanente. Así pues, puesto que nuestro ser es temporal, necesitamos apropiarnos de ese algo que ciertamente no lo es, o sea, la eternidad. La eternidad es lo único que compensa nuestra temporal indigencia. Si no hubiese eternidad, nosotros literalmente seríamos tragados por un vacío. Ni siquiera podríamos tener un momento de vida, porque no habría este sostén que nos garantizara a nosotros una respectiva continuidad. Si todo fuera nada, si todo fuera vacío, entonces, literalmente, nosotros ni siquiera podríamos considerar algún momento por breve que fuera de existencia. De hecho, que nuestro ser podamos acogerlo a temporal y que algo conservemos de ello a pesar de la volatilidad de nuestro ser temporal, eso que Heidegger llama siendo lo sido es un conservar, prueba que nuestro ser no es temporal sin más. Es decir, que nuestro ser no se agota en la temporalidad. por eso nuestra vida, ya entendimos bien la diferenciación importante que hicimos al respecto, por eso es que nuestra vida no se acaba en el tiempo, no se agota en el tiempo. Siempre queda un resquicio, por mínimo que sea, de algo todavía más grande. Por eso, en la antigüedad no era casual que se insistiera tanto. Por ejemplo, en la fuga mundi, en el escapar de este mundo que parecía privarnos de toda expectativa de trascendencia. Este es, digamos, lo que en este caso se puede exponer. Nuestro ser no se agota en la temporalidad, incluso en gestos que nos pudieran parecer de lo más comunes y corrientes. Y se puede ver en un sentido bastante práctico. Cuando uno siente una verdadera afinidad por algo o por alguien, uno trata de establecer un vínculo permanente. Es más, un vínculo tan fuerte que supere cualquier tipo de obstaculización temporal. En pocas palabras, cuando uno tiene realmente un afán profundo, lo busca sustentar en su verdadera raíz, o sea, lo eternal. Cuando una persona se enamora y se decide acercarse a la otra, por ejemplo, y le dijera, oye Amanda, te quieres casar conmigo y Amanda me dijera, sí, yo le dijera, ah, pero nos vamos a divorciar, de entrada algo se rompe. O si alguien dijera, vamos a tener un hijo, sí, pero se va a morir. O sea, algo ahí finalmente se desmorona. Para nosotros algo así no tendría ningún tipo de sentido. Simplemente no haríamos nada si no fuera sustentado por algo atemporal, por algo todavía mayor. E incluso cuando uno ama a otra persona, uno hasta siente la necesidad de seguirla amando aun cuando ya no esté presente en este mundo. Buscamos, pues, este fundamento eternal. Es más, podemos decir que nuestro ser terrenal no alcanza ni la realización de todas nuestras humanas posibilidades ni la asunción de todo lo que se nos ofrece. Ni siquiera, aunque nosotros despleguemos toda nuestra potencialidad terrenal, no por ello alcanzaríamos todas nuestras verdaderas humanas posibilidades. Eso sería algo que nosotros podríamos adquirir ya en el ámbito eternal, hacia el cual nosotros ciertamente nos pretendemos dirigir o hacia el cual tarde o temprano nos vamos a tener que encarar, ¿no? Nos vamos a tener que afrontar. Pero Heidegger denomina ser culpable a decidirse por una posibilidad y dejar pasar otras, algo que de hecho es inevitable para todos de una u otra manera, incluso en el comer. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ante un majestuoso buffet, tengo que dejar pasar posibilidades para poder disfrutar de algunas otras? Lo mismo pasa en el caso del matrimonio. me decido por una opción exclusiva y definitiva y dejo pasar muchas otras posibilidades. Ahora, ¿soy culpable por haber perdido esas grandes oportunidades? No lo creo. Al contrario, ¿no? Soy responsable y responderé de la elección que he tomado. Justamente, sería lo inverso de lo que plantea Heidegger. Ahora, lo cual omite diferenciar este ser culpable basado en nuestra humana finitud del rechazo de una exigencia ciertamente evitable, o sea, como ocurre en el pecador. Aquí tocamos un punto delicado. Número uno, nuestro ser culpable no está vinculado ni tiene nada que ver con nuestra humana finitud. Por ejemplo, hay muchas cosas que nosotros no podemos, aunque quisiéramos, y eso no nos hace culpables de nada. A veces yo quisiera que mi amigo no muera y no lo pueda evitar. Mi humana finitud, mi finitud humana no me lo permite. Ahora, eso no es culpa. Es parte de mi constitución humana. Punto. El ser culpable se refiere aquí sí al rechazo, agreguemos entre paréntesis, voluntario, de algo que ciertamente me resultaría evitable. En pocas palabras, que un humano sea finito no es lo que validaría que un humano opte por el mal o que un ser humano se haga malo. Esto sí no. Porque a nosotros nos resultaría ciertamente evitable. Por lo menos podríamos rechazarlo, incluso en situaciones verdaderamente extremas. Nunca, vamos, el mal no nos es en lo absoluto necesario. no necesitamos del mal para nada. No forma parte de nuestra constitución más profunda y más esencial. El mal no es algo fundacional. Eso, por favor, ya, métanselo bien, ¿no?, en su interior y de verdad, medítenlo en el corazón. El mal no es algo ni necesario ni fundacional. Es más, el mal ni siquiera es algo eterno. Lleva un peso de eternidad. La caída, por ejemplo, del demonio también es una falta eternal. Pero no es eterno. Es eternal de aquí porque ya no va a tener, digamos, una resolución. Se va a mantener, digamos, en esta suspensión. pero no es ni siquiera algo eternal porque Dios no es malo ni tiene nada, absolutamente nada de malo. Y antes de todo lo creado está Él. Quiere decir que entonces en el fondo de todo lo que realmente es necesario es el bien en todos y cada uno de los casos, en todas y cada una de las circunstancias. Por eso es que la iglesia nos enseña de manera muy básica, por ejemplo, que mentir no está bien porque nos es evitable. O sea, no hay manera de poder justificar, por ejemplo, una mentira o un homicidio o un fraude o un abuso. Nada de eso nos resulta necesario. No somos una mezcla de bien y mal, una especie de híbrido, ¿no? No, no nos es necesario. ¿Ha arraigado en nosotros? Cierto. Podemos hablar de pecado original. Incluso podemos hablar de pecado habitual, ¿no? en el que debida a nuestra debilidad podemos incurrir. Sí, pero a pesar de que yo pueda incurrir en pecado, puedo literalmente rechazarlo de mi configuración. Si no, entonces, ¿para qué carajo me confieso? Yo no voy a confesarme literalmente que soy malo, sino vengo a exponer el mal que he cometido, ¿o no? El malo solo es uno y ese es el demonio el cual quiere infectar a todos de ese mal y esto también es algo importante porque muchas de las teorías contemporáneas empiezan a exponer al ser humano como alguien de entrada malo. Es más, que incluso necesitaría del mal para alcanzar su mayor realización, por lo menos una cierta dosis. Sería incluso la parte interesante o profunda o excitante de la plenitud humana. Acuérdense lo que nos enseñó Charles Taylor en la era secular. Se mete como un ingrediente que le daría, digamos, ese toque de majestuosidad. O lean a Lord Byron, por ejemplo, o Nietzsche, o en general los que nosotros hemos visto. No, no se necesita para nada. No nos es necesario en el absoluto. Ahora, si nosotros tenemos a ver un ser culpable es porque hemos sido culpables de no haber evitado lo que de entrada nos resultaba evitable. Es lo que el Señor nos dijo en la Escritura, ¿no? A nadie le he dado permiso para pecar. Lo que nos está diciendo es el mal no es necesario y siempre tenemos la posibilidad de rechazarlo. Ahora, si incurrimos en el mal, ¿no? Lo puedo también rechazar de mi vida como a través del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? No es el reconocimiento del mal que he cometido, pero al mismo tiempo la apertura para que la gracia de Dios obre en mi vida y esto no se vuelva a repetir de aquí en adelante. O sea, el arrepentimiento es fortaleza de esperanza. El arrepentimiento, su fuerza motriz, o sea, su verdadera fuerza esencial del arrepentimiento es la esperanza. Esa es la diferencia con la mera culpa. La culpa nos hace volver a un pasado que no podremos cambiar y que definitivamente nos hunde. No, pero eso no es cristiano. No, eso incluso puede ser en este caso pagano porque no hay un porvenir real, no hay una esperanza pues, eternal que nos pueda a nosotros sustentar. Por eso les decía que el ser no está allá atrás, ¿verdad? sino que está ¿por dónde? Por delante. Es lo que el Señor me ofrece. Por eso, aunque yo hasta este momento de mi vida haya sido malo, ¿no? Haya incurrido en el mal, me haya vuelto cómplice e incluso sirviente del mal, yo puedo hacer una ruptura y decidirme por otro modo de aquí en adelante. Incluso no estoy obligado a seguir en esa misma línea. Ese es el arrepentimiento. Ok, reconozco el mal que he cometido pero más que reconocerlo, digo, además de reconocerlo acepto la gracia que se me ofrece para que de aquí en adelante eso no se vuelva a repetir. Esto es lo fundamental, digamos, como el aspecto fundamental para no confundir el ser culpable con el pecador. El ser culpable no tiene nada que ver, otra vez, vuelvo a repetir, con mi finitud. ¿O acaso es culpa mía, por ejemplo, no poder cargar dos toneladas en cada brazo? No. ¿O soy culpable de no poder garantizar por adelantado los años, días y meses que voy a vivir? No. No, ese no es un ser culpable. En realidad, nuestro ser en cuanto tal que se me ofrece siempre a un continuo despliegue, es decir, incluso a una renovación permanente para que alcancemos nuestra verdadera meta, no por ello anula que a pesar de ser pecador, nosotros podemos seguir adelante paso a paso. Esa es la cuestión del arrepentimiento. Acepto lo que hice, pero sobre todo acepto y recibo la fidelidad del Señor que me ayuda a que de aquí en adelante esto no se vuelva a repetir. Ahora, ¿qué pasa si se vuelve a repetir? Pues otra vez volver a comenzar. Por eso, lo que verdaderamente no podemos darnos el lujo de perder es la esperanza. Tenemos que esperarlo todo, no nada. ¿Qué esperamos? Nada. No, ¿qué esperamos? Todo. Y cuando digo todo me refiero a lo que el ojo no vio ni el oído yo. Eso es lo que esperamos. Ese es, digamos, sería como nuestra apuesta rádica. Ok. Así pues, hay que tener muy claro que nuestra humana finitud no es de ninguna manera una culpa. Al contrario, es una oportunidad para acoger la eternidad según nuestro modo temporal de ser. Aquí es donde entra esa gran compensación que nuestro buen creador en su sabiduría desbordante ha realizado. La finitud no es una culpa. Que yo no pueda no es culpa. Es oportunidad para la recepción de la gracia. O sea, para acoger la eternidad. No por eso también en la Escritura se repite una y otra vez y en varias ocasiones que Dios todo lo puede. No dice en el Salmo grande es nuestro Dios todo lo puede. No es lo que dijo Jesús para ustedes ustedes no pueden pero Dios sí puede. Para ustedes no es posible. Para Dios nada es que imposible. Así pues más bien la finitud no tiene que ver con culpa sino que la finitud es la digamos como nuestra realidad concreta que nos permite encarnar la humildad. No tendríamos por qué jugar de ser omnipotentes. De hecho nosotros podemos hacer muy poco casi nada ¿no? Diría Adrián Von Speyer pero reconocer que Dios todo lo puede es aceptar que mi finitud es incluso ocasión para recibir ¿no? esta eternidad desbordante. Yo no puedo ¿pero el qué? El sí. Por eso les decía es el único que puede compensar ¿no? Digamos este peso de eternidad que bascula entre el antes y el después ¿no? Tanto por detrás como por delante. Ahora por otra parte Heidegger idealiza al resuelto cuando afirma que éste nunca pierde tiempo y siempre lo tiene para lo que el instante exige de él. No es verdad. ya que incluso el santo que es quien más se aproxima a este ideal lamentará muchas veces que le falte el tiempo necesario para poder corresponder a todo lo que de hecho se le exige. Incluso el santo ¿eh? Y que sería digamos el que más se acercaría al ideal del Dasein. Incluso ante distintas posibilidades a elegir aún el santo no será siempre capaz de elegir la mejor porque aún el santo forma parte de nuestra humana ¿qué? Finitud aún él aún el santo en pocas palabras ¿no? se dará cuenta de que aunque ha aprovechado el tiempo al máximo ya entendemos la expresión ¿no? en base a las definiciones que hemos dado anteriormente algo se le ha ido algo no ha cubrido no lo ha podido cubrir absolutamente ¿qué? todo por lo menos no todo lo que de hecho se le exige hay muchas cosas que en definitiva se le van de la mano e incluso en el momento de elegir ¿no? aunque el santo nunca pierde el tiempo ¿no? y lo tiene y lo retiene ¿no? para vamos realizar la voluntad de Dios aún entre lo que pueda elegir tampoco significa que elegirá lo mejor o sea él no es el que tendrá absolutamente todo bajo control no sé pensemos en el padre Pío San Pío de Pietrelchina que es uno también de las grandes luces ¿no? de estos tiempos antes de morir ¿no? el padre Pío de Pietrelchina dijo dos cosas que habría que meditar con seriedad la primera es si en vida he hecho ruido muerto voy a ser más ahora sí empezará mi escandalazo y la segunda yo no entraré al cielo hasta que no haya entrado el último de mis hijos el último de los que Dios me encomendó aquí o sea él no es que diga ya aproveché hice lo que tenía y listo a descansar que empiece la fiesta aún en ese circunstan eso es lo que quiero que vean o sea aún el santo se dará cuenta de que aún así no pudo corresponder a todo lo que de hecho se le exigía incluso es capaz de llegar a la renuncia de la beatitud hasta que el último llegue sano y salvo esa es la extensión plena del amor esa es digamos la realización auténtica de este ideal ahora en todo caso y eso es lo importante el santo encontrará paz en la confianza de que Dios preserva de una fatal equivocación a quien es de buena voluntad eso sí ok vamos no fue la mejor elección pero tampoco se trata de una fatal de una fatal equivocación y que él conduce incluso sus propios errores involuntarios a buen fin a pesar de él mismo es decir Dios es lo ilimitadamente abierto no el dasare si realmente nosotros habláramos de lo ilimitadamente abierto no es el dasare es Dios mismo ni siquiera los santos alcanzarían lo que Heidegger pretiende atribuirle al dasare es decir no al ser humano tal y como lo encuentra aquí habría pues una cuestión totalmente distinta porque Dios no tiene fallos Dios sí literalmente aprovecha todo el tiempo o mejor dicho todo el tiempo siempre está orientado hacia su voluntad hacia su favor este sería pues el verdadero sentido pues que se abre de la temporalidad así pues la insuficiencia de nuestro ser temporal para el pleno despliegue de nuestra esencia es decir insuficiencia para apurar lo que se ofrece a nuestro ser para que lo asumamos y poseamos en pleno recogimiento es una indicación clara de que el ser propio del que somos ciertamente capaces en la temporalidad no es todavía nuestro ser último aún no acuérdense somos pero aún no hemos llegado a ser somos pero aún no hemos llegado a ser pero Heidegger hace del Dasein no un recogimiento receptivo sino un activo ser último y primero en cuyo correr se vacía de nada en nada incluso por adelantado que no es otra cosa más que no la digamos como la fidelidad que ahora Heidegger en efecto presenta al paganismo eso es lo que ocurre con el alma pagana se transforma en un activo ser último y primero pero en cuyo correr se va vaciando de nada en nada incluso por adelantado si no hay nada no se ha revelado nada entonces finalmente ¿qué nos espera? nada todo sería vacío y muerte ¿no? pero el hombre en cuanto tal exige ser es decir no quiere abandonar lo que da plenitud y desearía más bien ser sin fin y sin límites para poder poseerlo para siempre por ejemplo alegría sin fin felicidad sin sombras amor amor sin límites vida sin muerte acción sin decaimiento sosiego completo paz perpetua liberación de todas las tensiones ese sería digamos como uno de los anhelos ¿no? los marcados que nosotros tendríamos y es esto justamente lo que le ofrece la gloria eterna en tanto cumplimiento pleno de nuestra humana exigencia de ser ¿en qué consiste nuestro ser? en la gloria eterna vida sin muerte salud sin enfermedad gozo sin tristeza etcétera no es esa imagen muy bella que describe el Señor por ejemplo en el antiguo testamento de yo mismo los consolaré los sentaré en mis rodillas ¿no? y les enjugaré todas y cada una de sus lágrimas ya no habrá más muerte ni llanto será el fin del dolor es lo que nos está diciendo esa es la gloria eterna entonces podemos decir somos pero todavía no hemos llegado a ser o sea todavía no hemos llegado a esa gloria eterna que nuestro propio creador nos ha ofrecido desde el principio ¿cuál es el modo en el que conseguimos la eternidad? a través del tiempo nosotros lo hacemos a través ¿qué? del tiempo ¿los ángeles lo necesitaron? ¿los ángeles necesitaron de tiempo para acceder a la eternidad? ¿no? ellos no tienen la misma condición temporal que nosotros por eso los que se mantuvieron fieles los que confirmaron su ser quedaron ya para siempre de una vez y para siempre ¿como qué? como ángeles los que rechazaron el ser que se les ofrecía de la gloria eterna quedaron ya de una vez y para siempre como demonios nosotros nosotros no somos así porque no somos espíritus puros nosotros tenemos una realidad distinta por eso a nosotros si se nos ofrece el tiempo el un tiempo ¿no? que sea verdaderamente fecundado por la eternidad en términos más comunes es lo que luego se suele expresar en términos de recepción de la gracia ¿qué significa recibir la gracia? aceptar la eternidad en tu vida dejar que la eternidad transfigure tu ejercicio temporal de tal manera que los frutos que se generen sean frutos permanentes frutos que verdaderamente perduran frutos que a otros conducen precisamente hacia la eternidad por eso nosotros no negamos el tiempo dejamos que el tiempo sea fecundado por la eternidad en nuestra propia existencia carnalmente concreta por eso tenemos momentos ¿no? hay unos momentos pero nunca desligados de digamos el contacto con lo eternal o sea la fecundación con la gracia de hecho podemos decir contra Heidegger que este es el ser al que el hombre eleva en su Dasein pues es su esencia más profunda aquello que le abre el sentido de su propio ser ¿qué pasa entonces con el Dasein? pues contrariamente a lo que Heidegger sostiene Dasein es nuestro ser agraciado es decir nuestro finito y temporalmente humano modo de ser para recibir y acoger la participación gloriosa en lo eterno eso somos el Dasein es un intermedio entre tiempo y eternidad un espacio de comunión entre cielo y tierra es pues temporal desprendimiento que conduce a la entrega de su ser a la eternidad eso somos eso somos contrariamente a lo que afirma Heidegger es más el Dasein es el modo en que lo finito participa en lo eterno como aspiración a un cumplimiento a un pendiente es pues un intermedio tránsito de la dispersión del ser temporal al recogimiento del ser esencial colmado de eternidad ¿qué es pues lo que constituye nuestra esencia? esencia este ser esencial colmado de eternidad ¿o no es verdad que cuando uno ha experimentado el contacto con la eternidad es decir el contacto con la gracia uno se ha sentido por primera vez en su existencia vivo pregúntenle a un converso y pregúntenle a un converso sobre todo si antes de su conversión lo que tenía era vida si eso era vida pregúntenselo a cualquier converso sincero pregúntenle si realmente a eso se le llamaba vida y verán que dirá que no que incluso él ha empezado ¿no? a experimentar la vida a partir de este contacto en tanto intermedio tránsito ¿no? de lo temporal con la eternidad del encuentro con Dios de la aceptación de Dios en mi existencia porque él mismo lo dijo yo soy el camino la verdad ¿y qué? la vida él es la vida de tal manera que literalmente el que no lo acepta en su existencia no vive se quedaría en el nivel desamparado del existente ese sería el verdadero desamparo existencial por mucho que nosotros veamos que las que nos engañarían las impresiones inmediatas que tendríamos por ejemplo una vida colmada ¿no? de lujos de placeres etcétera creo que no hay que pensar demasiado para darnos cuenta que en realidad eso no es vida o no es una de las cosas que tanto nos han insistido por ejemplo en que recapacitemos los padres de la iglesia ¿cuál fue una de las lecciones más importantes y hermosas que recibimos del gran San Basilio? cuando hablaba de los ricos y los pobres ¿no decía que en realidad esa no es vida? o a eso que llamamos vida en realidad no lo es sería estar plenamente perdido en las tinieblas del error ¿no? en la ceguera pues del extravío así en este caso lo fundamental es que el Dasein corresponde a la manera de ser del cumplimiento que nos permite comprender la consumación del ser en plena consistencia pero la incomprensión de Heidegger con respecto al Dasein en tanto ser del hombre apunta en todo caso a ser de él el ser del hombre y redento por supuesto en términos puramente históricos y no metafísicos según su apego total al antiguo paganismo lo que trata de proponer Heidegger es volver a ese ser del hombre y redento por eso les decía tiene que irse atrás y tiene que irse hacia atrás en sentidos temporales o sea en sentidos netamente históricos ahí sí en sentido literal antes de Cristo antes de Cristo ese antes originario que no tendría que implicar para nada una digamos la realidad metafísica ahora ¿por qué y redento? ¿por qué podríamos hablar del irredento que general del alma pagana por la decisión heideggeriana por el no ser que se opone al ser por el rechazo del ser verdadero por el poder ser propio que en último término es sinónimo de soledad pagana aún no tocada por el acontecimiento redentor eso es lo que Heidegger ha venido a contagiar en el mundo esa soledad pagana aún no tocada por el acontecimiento redentor no se ve también aquí o mejor dicho no se percibe un cierto tufillo un tufo de los más estériles existencialismos de la década de los 60 no se percibe no ese hedor que desprende esa soledad pagana aún no tocada por el acontecimiento redentor ¿es eso en lo que se ha afanado tratar de revivir de reinstaurar? yo recuerdo nada más lo que Jesús decía dejen que los muertos entierren a sus muertos ahora por eso Heidegger niega y se opone al ser fundador de todo ser creado o sea el ser divino para ser de uno mismo ese yo arrojado hacia atrás es decir hacia sí mismo en el paraje desolador propio del paganismo donde reina la muerte y la nada en franco vacío por eso yo no me siento apenado de llamarle apóstata esa es la apostasía el renegar de la verdad para tratar de encontrar una vía alternativa ahora en este sentido Heidegger ni siquiera es coherente con el acontecer histórico pues hace que éste se revierta en una dirección por completo contraria e inconsistente hacia atrás muy atrás a su sucesión incluso temporal de concreción Heidegger va de aquí hasta atrás muy atrás cuando la historia viene de muy lejos hasta acá ni en eso es coherente a pesar de que él dice que se va a mantener digamos dentro de la línea netamente histórica ahora con esto aquí ya lo estamos sacando de su madriguera Heidegger se atrinchera por así decirlo en esa oscuridad antigua como lugar genuino de pertenencia sino esencial al menos existencial retorciendo el tiempo hacia su hundimiento en la temporalidad vacía del Dasein y esto es como obvio si el tiempo no se ha entendido la esencia del tiempo que es su fundamento eternal y finalmente aquel digamos medio que nos permite encontrarnos con Dios y se revierte se retuerce entonces el tiempo termina hundido en la nada no abre nada por eso pone una barrera allí donde se abre una perspectiva a lo eterno haciendo rebotar en regresivo la comprensión por eso se niega por eso se niega que pueda haber una esencia que se realice en el Dasein reduciendo todo el ser del hombre ya no al esencial sino a lo temporal existencial por eso finalmente Heidegger no quiere que se admita que haya un sentido distinto del comprender que de entrada descarta aquellas verdades eternas que son independientes del conocer humano en síntesis Heidegger defiende a capa y espada el paganismo como el único horizonte comprensor del ser del hombre es como Juliano el apóstata que era cristiano sabe del cristianismo sabe de Cristo y dice no volvamos otra vez hacia el paganismo vámonos de regreso vámonos otra vez hacia atrás atecherándonos en esta comprensión antigua arcaica de lo viejo de lo viejo que quiere ser en este caso renovado ahora y para ahogar tan impertinentes observaciones el lenguaje heideggeriano se tiñe de una particular coloración tanto fúnebre o sea dando con ello la impresión de que se trata de algo por demás profundo y poco accesible este como incluso carácter mistérico de que solo unos cuantos lo podrán comprender que no se entiende nada y además como despreciativa por ejemplo cuando define las verdades eternas como palabras de Heidegger restos de teología cristiana que hasta ahora no han sido plenamente erradicados de la problemática filosófica eso es lo que él buscó hacer con su obra erradicar esos restos ¿no? putrefactos ¿no? de la teología cristiana de la verdadera problemática filosófica ¿cuál es entonces aquí digamos como el punto que se destaca? ¿qué es lo que ha hecho Heidegger? y por eso nos hemos detenido tanto en él y por eso era importante ir contra él una de las cosas más graves que ha hecho Heidegger es erradicar de la filosofía la verdad desterrar la verdad de la filosofía eso es lo más grave que ha hecho lo demás bueno lo puedo entender como algo exótico planteamientos pero eso eso es lo que a mí me parece ya verdaderamente grave porque sacó todo de la nada claro sacó la nada por la verdad y ahí viene todo este desvarío ¿no? viene todo este embrollo además viene encubierto en un lenguaje oscuro ¿no? poco poco comprensivo para que nos dé como la impresión de que ahí hay algo muy grande pero que sólo unos pocos podrán entender que es la manera en la que se movían también los paganos ¿no? los cultos mistéricos reservados sólo para algunos cuantos ¿no? que tocarían digamos ya las cimas de la inmortalidad ahora estas palabras delatan un sentimiento anticristiano por lo general controlado una lucha contra el propio ser cristiano que quizá nunca logra extinguirse del todo acuérdense que él fue seminarista yo les dije en serio Heidegger estaba llamado a ser el nuevo santo Tomás de aquí no más que Tomás pero no quiso y aquí se ve el drama ¿no? y que al final de cuentas conduce a Heidegger a llevar a cabo el regreso apóstata a las preguntas planteadas por los griegos lo originario según él para poder definir el ser del hombre como fundamento último es decir a partir de sus propias posibilidades en tanto hombre y redento que creo que era el mejor título para su obra no ser y tiempo sino el hombre y redento o mejor aún el ser del hombre y la irredención o de manera más clara ¿no? la negación de Cristo y a ver qué ocurre la expulsión de la verdad y vámonos a la deriva algo así no solo el ser y el tiempo ¿no? como si fuera algo ahí muy profundo ahora bien este empeño filosófico de hombre y redento no solo está presente en su libro ser y tiempo sino que abarca y recorre por completo el resto de su obra en cierto sentido puede decirse que Heidegger es filósofo de un solo libro el cual escribe y reescribe una y otra vez matizándolo según la ocasión aquí vimos pues ¿no? el contenido medular que aparece en su obra ser y tiempo pero este empeño filosófico de hombre y redento este empeño filosófico de hombre privado de la verdad ¿no? de el hombre privado de Cristo es el empeño filosófico que estará presente en toda su obra hasta el final es lo único en lo que él se va a empeñar tratar de matizarlo plantearlo bajo otros aspectos ¿no? irlo digamos como reordenando replanteando según la ocasión que se presente así por ejemplo en su libro que él titula Heidegger Kant y el problema de la metafísica este Heidegger convierte la trascendencia en el centro de la investigación fíjense ahora se va a concentrar en la trascendencia y puesto que la metafísica como pregunta por el ser radica en la naturaleza del hombre la fundamentación de la metafísica tiene que desvelar eso que en la constitución del ser del hombre es el fundamento de su comprensión del ser no obstante Heidegger sostiene que en la trascendencia se declara la finitud del hombre ella es según él la que posibilita todo conocimiento finito es decir un volverse a formador de un horizonte dirá Heidegger el ser ahí se manifiesta a sí mismo en la trascendencia como necesitado de la comprensión del ser esta necesidad es la íntima finitud que sostiene el ser ahí ahora en este caso la existencia es decir la clase de ser del hombre dice Heidegger es en sí finitud y como tal es posible únicamente sobre la base de la comprensión del ser dice solo hay algo semejante al ser y tiene que haberlo allí donde la finitud se ha hecho existente o sea solo habría el ser ahí donde hay un hombre finito tal y como Heidegger lo describe por tanto la acción más originaria del hombre finito es la formación del horizonte digamos la asunción de su propia condición existencial este horizonte es identificación basada de lo presente y lo sido como lo mismo en un reconocer un avanzar examinador que examina un originario formar parte del futuro dicho brevemente el horizonte que describe Heidegger se refiere a aquella formación que reclama el tiempo originario es decir que se favorece a sí mismo en tanto se propone a sí mismo como afección pura de sí mismo dice Heidegger la afección pura de sí mismo proporciona la estructura originaria trascendental del sí mismo finito como tal así pues el yo como el tiempo mismo no está en el tiempo de lo cual no se sigue que no sea temporal sino que dice Heidegger es el tiempo mismo y que el yo solo es posible de acuerdo con su esencia más propia si lo identificamos con el tiempo entonces ¿qué somos? finitud es decir tiempo y aquí ha matizado ya no es nosotros que necesitemos tiempo es que nosotros somos ese tiempo somos pues pura temporalidad y por lo tanto pura finitud por eso según Heidegger el yo no está pues en el tiempo sino que es la esencia misma del tiempo lo que él llama el formarse originario del tiempo o bien el tiempo originario vean el yo no está en el tiempo como si el tiempo fuera algo ajeno al yo por el contrario el yo es la esencia misma del tiempo así pues el tiempo originario es el fundamento último al que se remonta la comprensión del ser y la necesidad de la comprensión del ser se funda en la finitud como constitución fundamental del ser del hombre la fundamentación es pues la finitud del hombre que es lo que hay que fundamentar como trascendencia la finitud del hombre así según Heidegger con la trascendencia o el estar en el mundo se realiza la proyección del ser según la íntima finitud que sostiene al ser obviamente finito la pregunta es ¿tiene razón Heidegger? por supuesto que no ya que el hombre es algo pero no todo el hombre es algo pero no todo y no es este el sentido propio de la finitud ¿cómo puede algo finito negar su realidad de incompleto? si yo afirmo que algo es finito es porque en efecto reconozco que se trata de algo incompleto estaría pues marcado por la incompletitud no por la totalidad de hecho la finitud solo puede concebirse por oposición a la infinitud es decir por oposición a la plenitud eterna del ser y eso es lo que hace Heidegger oponerse a la plenitud eterna del ser oponerse a la plenitud eterna del ser que nos brinda la verdad así pues la comprensión del ser de algo finito ya es como tal irrupción de lo finito en lo eterno esa es la tesis fuerte por ejemplo que Heideggerstein va a manejar en ser finito y ser eterno es decir lo finito está esencialmente condicionado a causa del infinito esto es toda finitud temporal está subordinada a la eternidad infinita ahí se encierra el sentido de la finitud ser algo pero no todo y este sentido no se cumple solo en el hombre sino en toda cosa que no sea Dios por ejemplo una manzana es algo pero no es todo ni aunque quisiéramos absolutizar el propio yo humano pero Heidegger se niega a tal reconocimiento y queda aferrado a la comprensión del ser del hombre como pura finitud ahora bien a esta postura cabe oponer reservas desde dos puntos de vista primero en la metafísica se trata del sentido del ser en cuanto tal y no solo del ser del hombre como Heidegger y menos por reducción arbitraria de humano privilegio acuérdense que una de las observaciones que hicimos es ¿por qué tendríamos que ingresar al sentido del ser únicamente a través del hombre? ¿no lo podríamos hacer a través de otra criatura? ¿por qué tendría que ser el hombre el único acceso al sentido del ser? número 2 la comprensión del ser no solo pertenece a la finitud como tal pues habría que distinguir la comprensión humana finita de la comprensión infinita divina que de hecho alumbra y aclara toda comprensión acerca del sentido del ser y por ende es lo único que en verdad fundamenta la metafísica o sea si nosotros realmente quisiéramos adentrarnos en la metafísica esto significaría ponernos en contacto con lo divino dicho de otra manera el que pregunta por el sentido del ser no tiene la respuesta y por eso mismo requiere un donante o fundamento donador que se la otorgue y que de hecho se la haga comprender pues no es algo que pertenece a su horizonte de comprensión cuantos de nosotros expresamos por ejemplo por lo menos esta inquietud que soy que soy realmente o quien soy apelo pues a ese donante o al fundamento donador que me revele no lo que yo digamos estoy inquiriendo pero como Heidegger rechaza tal ofrecimiento afirma que palabras de Heidegger el ser ahí solo es inteligible en el fondo de su esencia si se asoma a la nada ahora con la nada Heidegger se refiere a la constitución del ser proyectado comprensoramente por el hombre es decir el ser mismo y si Heidegger reprocha a Kant el haberse echado atrás ante el resultado de su crítica de la razón pura esto es que se haya detenido ante lo decisivo el mismo con su filosofía existencial se echa atrás y se detiene ante lo que da su sentido al ser y es meta de toda comprensión del ser o sea el infinito sin el cual no se puede concebir nada finito ni lo finito como tal o sea para que nosotros realmente experimentemos y podamos comprender nuestra finitud en la medida de lo posible tendríamos que tener una experiencia de la infinitud es decir de eternidad de otra manera ni siquiera podría hablar de algo finito ahora siendo honestos ¿no es más bien el conocimiento de los propios límites un necesario llamado a traspasarlos yendo más allá de uno mismo? que es digamos ¿no? lo que Heidegger evita ciertamente conocerse a sí mismo como finito quiere decir conocerse como algo y no como todo en este caso el todo es captado e incluso inteligible para el pensamiento humano como exigencia es decir en tanto ser uno mismo concebido desde lo eterno sin reprochable oposición Heidegger sin embargo no reconoce tal verdad sino que más bien propone la finitud como una dudosa fundamentación basada en el sí mismo y como perteneciente a uno mismo en síntesis puede decirse que esta obra no en esta obra Kant y la fundamentación de la metafísica Heidegger se afana en su empeño de hombre y redento para negar a Dios volviéndose por completo a la nada del paganismo al menos al Dios del cristianismo y al de las demás religiones monoteístas ahora bien ¿en qué es metafísica? que ya es otro de los textos claves de Heidegger la nada es asumida ya como centro principal de indagación ¿se dan cuenta cómo empezó? desde ese tiempo rondando y finalmente de ahí al tiempo de ahí asomándose a la nada la finitud ahora sí ya entrarle a la nada ahora ¿qué pasa con esa nada? pregunta Heidegger la nada según él no se deja definir como negación del universo de los entes porque dice Heidegger la nada es más originaria que el no y la negación para Heidegger sólo en la clara noche de la nada de la angustia surge por fin la originaria apertura de lo ente como tal que es ente y no nada ¿qué significa esto? pues que la nada no es el concepto contrario a lo ente sino que pertenece originariamente según Heidegger al propio ser en el ser del oente acontece el desistir que es la nada ahora el desistimiento de la nada es pues el propio ser dirá Heidegger es la propia nada la que desiste y al desistir de sí aparece entonces el ser el ser es entonces por la nada que al desistir de sí misma deja ser a lo ente este es como de su planteamiento más radical lo que impera es la nada ¿por qué hay algo? porque la nada ha renunciado a sí misma ha desistido a sí misma para que aparezca el ser o sea lo que hay es digamos obra de la nada es por el desistimiento ¿no? la renuncia de la nada a su nadería para que haya algo aquí esa es la inversión en esto consiste el contundente esfuerzo que Heidegger realiza para poder preservar la última grandeza de su Dasein que no necesita de creador alguno pues es ficción y eso es mentira sí la nada que desiste de sí misma para que algo sea claro sencillo es digamos el tratando de mantenerse en esta línea ahora vean dice Heidegger ser y nada se pertenecen mutuamente porque el propio ser es finito en su esencia y solo se manifiesta en la trascendencia de ese Dasein que se mantiene fuera que se arroja a la nada llegando pues a sí mismo en la nada de acuerdo con su posibilidad más esencial en ese sentido lo extraño es el ser no la nada es únicamente porque la nada está patente está patente en el fondo del Dasein por lo que puede llamarnos la atención la total extrañeza del oente así pues la metafísica dirá Heidegger es el acontecimiento fundamental del Dasein o sea es el Dasein mismo ¿a dónde nos lleva la metafísica? a la nada ¿qué es metafísica? nada abandonarse a la nada es volver al fondo del ser para despertar la pregunta fundamental de la metafísica ¿por qué hay ente y no más bien nada? ¿por qué la nada desiste de sí misma para que haya algo? en este caso Dios no estaría pasando por nada el ser del oente digamos aquí quedaría la cuestión de la nada ciertamente el discurso que Heidegger emplea suena en varios fragmentos en tono mitológico ya que se habla de la nada casi como si se tratara de una persona a la que hubiera que ayudar en su derecho fundacional siempre omitido o sea la nada parece necesitar de algo que es para quedar asentada como fundamento incluso Heidegger nos recuerda la nada la nada que una vez no fue todo esto es la nada absoluta ¿de dónde viene todo? de la nada porque ha desistido de sí ¿con ello se agota en realidad el sentido de la nada? en todo caso de una nada entendida en tales términos no puede resultar algo en el mismo sentido en que por ejemplo una materia ya estuviera ahí en efecto a la nada no puede sacársele nada y si la creación surge de la nada es porque todo lo que es criatura incluido su propio ser procede del creador así pues lo que una vez fue todo por supuesto antes de la creación es el creador que es Dios no la nada no la nada absoluta Dios conoce la nada como lo opuesto de sí mismo esto es como lo opuesto del ser mismo y esta idea de la nada está presupuesta en todo lo finito que es algo y no todo y cuyo sentido incluye el no ser Dios por parte de lo creado así pues no es que el cristianismo como supone Heidegger no pregunte por el ser ni por la nada sino que más bien alecciona en efecto la revelación de la nada en nuestro propio ser significa al mismo tiempo la irrupción de este nuestro ser finito y en principio nulo en el ser finito puro eterno puede decirse que ser y nada se pertenecen mutuamente así pues la pregunta heideggeriana ¿por qué hay ser ente y no más bien nada? es decir la pregunta en que se expresa el ser mismo del hombre se transforma a la luz de la verdad en la pregunta por el fundamento eterno del ser finito que de hecho está en la base de toda tentativa realmente metafísica cuyo único propósito es justamente fomentar la revitalización del pensar atento a lo que es por eso con esto terminamos el apartado del conocimiento y ya daremos pie a la metafísica a esa pregunta a esa pregunta por el fundamento del ser finito ¿me acuerdas? en el Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén del Espíritu Santo